Saludos Imposible, bro Tío, 28 horas ¿Estamos locos o qué? Eso se mete farlo para estar Vamos, por el jefe del culo Estoy cerca de la Wynn en solitario Pero hay mucho raterío Creo que es el mapa que más me ha costado El pequeño este Objetivos de recompensa identificados Eliminadlos UAV en posición Reconocimiento activo Ronde redespliegue marcado Objetivo completado El maldito, el maldito Atención El UAV avanzó en a la zona Voy pa' ti que tracción Un ataque, un ataque ahí, un ataque Un ataque ahí, que es un ataque tío Un ataque tío Un ataque tío Solicito apoyo aéreo Aquí Lombo 1-3-1 Blanco fijado Ataque en camino Impacto, sin bajas 5-6-7-8 Acabo de coger más dinero ahora Un ataque tío Toma que dejo ir a la pasta He encontrado dinero He tirado un radar ahí A ver si nos marca algo De momento por ahí parece que no hay nadie Otro UAV, ahora cuando pillemos las armas Un ataque tío ¿Dónde está la mierda esa? Toma, espi Vale, escucha, escucha ¿Dime? ¿Para comprar un UAV? Tengo, tengo Vente, voy a tirar el UAV Y vamos a por ellos Vale, déjame terminar de lutear aquí Porque igual puedo comprar otra cosa ahora Un ataque o lo que sea por si abatimos Tengo 3.800 No sé que compro con eso A ver, y acá Cuatro mil y pico Vale Estoy eh Bueno, ahora la persona está que vuela ¿Dónde tenemos que ir? Vente ¿Dónde está mierda? Un vuelo de reconocimiento UAV Está que está aquí, el A3 está solo Un ataque de suministros Me tiran, eh? Ahí pidiéndole el armamento Nice Vale, están aquí A ver si puedo tirar una taca, eh? No hay, eh? Compro UAV de respuesta Te dejo el resto de dinero Este tiene una máscara tocha Este tiene una máscara tocha Solicito un UAV de respuesta Vale, vamos al edificio de esta A ver, este tiene una UAV Máscara tocha también Este aquí Tiro UAV Aquí no, vamos Vamos a ver Es cierto que está solo aquí Un franco Aquí Sí Ahí arriba, cae Trackeado, eh? Abatido aquí uno Les diera del hangar eso Son muertos Nos quedan despilos Nos quedan despilos que estás tú ahí Vale UAV de respuesta aliado en posición Guau, está aquí el hijo de puta Qué pegado tener un ataque Ahora voy para allá Está ahí el techo No la he matido, no la he matido arriba Buah, caigo ahí, espera Ahora la he matado ¿Se lo han cargado? Sí A ver dónde la han tirado, eh Vale, me han apuntado como de montaña En tu caso Sí, sí, hay un franco ahí Vaya, un ataque Subo a tejado, eh UAV enemigo activo Hay munición aquí Están por ahí, enfrente Por de la... Por aquí, creo Por aquí Miren, creo O eras tú, eras tú No, quizás fui yo que salté, eh Le debes una Vale, me apuntan de donde veníamos antes Un franco Eh, por detrás Está aquí abajo Aquí hay munición de gran calibre Vamos a ir a la casa de esta, mate Que esto es una... Mira dónde está el franco Ah, mira, lo veo Ha batido Vale Tiene ataque aéreo aliado Va ataque ahí, eh Muerto Buena El amigo está aquí, espi Voy Voy nadando, eh Estoy llegando, brother ¿Dónde estaba ahí? Vale Retiro ataque Pues acá Zona... Un vuelo de reconocimiento Vea, en la testa tiene esta comprado ahí y de todo ¿Vale? Vale Voy Voy. Ese que está solo hay que matarlo, ¿eh? Vamos a hacer la misma que antes. Vente, vente. La misma que antes. Con la cosa esta de mierda que vuela. Vale. ¿Quieres dinero y comprar otro UAV de respuesta antes de irte? Tengo, tengo UAV, tengo UAV. Vale. Bueno, podríamos llevar otro. Caemos aquí arriba, ¿eh? Esta. Esta que se quiere ir. Cuida, cuida de mina. Ahí nos creemos. Está tocado, ¿eh? Está tocado el mento. Agustible. Volvemos a la base. Tira un matranada de humo. Entrae por la ventana. Por la otra. Ajustando precio. Esta, esta. Abajo. Me apuntan. Ahí está, ahí está. Hay una ventana. Tira una, si puedes. Estira. Abajo. Esta. Abajo. venga deja puta rata de pierda vale el otro esta aqui no lo veo eh lo habia dejado craqueado muerto muerto tiro placas aqui por la ventana de arriba no pueden entrar no pueden porque hay minas tienes mascaratocha si no? si correcto vamos a ir donde hay armamento venga estoy subiendo eh espera me muevo aqui venga tengo un racimo de puta madre voy a pegar nuestro fusel voy a ir para la montaña estamos al lado aqui nos movemos a o que? muerto uno voy a hacer daño aqui con el franco que barbaridad como estan todos escondidos donde estan tio no veo eh no veo eh no veo a nadie no veo a nadie ahi ya veo no marcalo si lo ves por aqui esta roca de aqui avanza solicito misión de ataque bien la zona eh vale he visto uno aqui cambiando de posicion no veo a nadie ningún impacto hemos fallado wow perfecto 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 ha batido ha batido aqui y le voy a ataque eh le voy a ataque vamos para atras para atras donde la casa esta avanzo hay uno por el agua, por aquí abajo vale, tenemos uno del lado de los barcos tenemos uno debajo de nuestra casa ¿dónde ibas tú? bueno queda uno, queda uno mate ¡hijo de puta! está en el agua seguro ¿está tragando humo tío? ¿está arriba ahí en la casa o qué? ahí sale, ahí tiene que salir, arriba en el techo venga, hasta luego chaval ahí, ahí le dio, ¿no? no venga, va, muérete ya, pesado ya se muere, se muere, se muere, se muere que barbaridad, que buenos somos madre mía a la primera encima, ¿eh? que barbaridad que rotar, que moverse, que todo, ¿no? madre mía, mejores que halal, madre mía que barbaridad ¿cómo lo han hecho? después da un francazo a uno, que me ha aparecido ahí de repente sí, yo igual a uno en la montaña sí, lo vi, el de la casa no 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 no